Estoy aquí, don Francis, cuéntame. A darte el turno para el tema. Sí, sí, bueno, tenía desde ayer, cosa que no se pudo por asunto de tiempo, tenía desde ayer el documento que envió a la, bueno, a los medios, ¿no? El general de la Policía Nacional, acreditado en el Comando Regional Noreste de la Policía, es decir, aquí está Francisco. El comunicado dice, cumplimos con nuestro deber sagrado de comunicarles que, por inclusiones superiores, a partir de las 4 horas de la mañana del 11 de los corrientes, o sea, de ayer, las medidas de control de movilidad llevadas a cabo por equipo mixto del Ejército de la República Dominicana y la Policía Nacional, tanto en los puestos de control establecidos en todas las salidas del municipio de San Francisco de Macodí, como en lo que respecta a la fiscalización de la Policía, a lo interno de la ciudad, serán endurecidos. Y, como se estableció desde el inicio, por tales puestos solo pasarán las personas y los vehículos autorizados a transitar por parte de la Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo. En lo que respecta al movimiento interno de la ciudad, no se permitirán aglomeraciones de personas en las esquinas, en venduteros, en las asperas, aglomeración en las paradas de motoconchos, o cualquier otra actividad que implique agrupación de personas en las calles. Todo en aras de seguir fortaleciendo las medidas restrictivas para disminuir el contagio y frenar el avance de la pandemia COVID-19 en nuestra región. Bueno, escuché el día de ayer, todavía hoy se escuchan algunos murmullos, pero escuché muchas críticas con relación a eso. Pero bueno, yo no entiendo por qué criticamos algo que lo hemos estado pidiendo. Hemos estado quejándonos sobre todo lo que hemos cumplido con la pandemia, lo que no hemos quedado en la casa, lo que nos hemos sacrificado, no yendo al trabajo, viviendo, digamos, un poquito a saltos de mata para poder quedarnos en la casa y evitar que nos contagiemos, ¿no? O contagiar a otros si lo estamos. Entonces, no veo la razón por la que criticar algo que se está haciendo. Primero, no es una decisión del general de manera unilateral, porque a ese nivel, ese tipo de decisiones no se toman sino con autorización superior o por orden superior. De hecho, en el comunicado él lo explica, él lo dice, por órdenes superiores. Y, en definitiva, el endurecimiento de las medidas de prevención, evitar el aglomeramiento social, la relación, ese acercamiento, ¿no?, que es lo que provoca el contagio. Eso es algo necesario, sobre todo aquí. Yo pienso que llegará un momento en que ya no tendrá mucha razón de ser y es el momento en que abra la economía, porque todo el mundo va a querer salir a la calle a buscar las cosas que necesitan, las mercancías y productos. Y eso, lógicamente, que va a crear una aglomeración de personas. No como se cree, sino yo pienso que al contrario. La gente va a ir a los comercios en mata y, sobre todo, en los primeros días, porque está ansioso por salir, necesita cosas que comprar que no ha podido comprar. Yo tengo como dos semanas por conseguir un rastrillo de hierro para limpiar el patio de mi casa y no hay pertería abierta. Entonces, ese tipo de cosas se van a dar y la gente va a salir. Yo pienso que, no sé, a veces mi detazón es muy grande y pienso que lo que debiéramos hacer es utilizar el mecanismo que están utilizando en Suecia, que todo el mundo anda como si no... Suecia o Suiza, creo que Suecia. Todo el mundo anda como el que no está pasando nada. Lo mismo está pasando en Inglaterra. Es un medio especial, amado, como de contagio, de que todo el mundo se contagia, que tu esposa es inmune y ahí pasó el problema. Sí, la dialéctica plantea algo parecido. O sea, lo que choca mucho, dejan de chocar chocando. Es decir, si tú quieres que una situación se resuelva, complícala y de ahí, de ese choque, va a salir un resultado. Eso es dialéctico, eso es lo que los dialécticos plantean. Bueno, uno no está a veces muy seguro de que eso funcione así, pero bueno. La cuestión es esta. La cuestión es que, mientras podamos, debemos cumplir con las medidas y evitar el asunto del contagio. Era básicamente hablar sobre este material que tenía desde ayer, que yo quería un turnito para eso. Gracias, Francis. ¿Puedo hacerte un aporte ahí? Creo que te queda tiempo. Sí, sí, dale, dale, da tiempo. Yo lo que pienso al respecto al escucharte y ver unas críticas que se estuvieron realizando en el día de ayer en algunos programas de televisión, es que hay que buscar qué decir, qué criticar y fijar posiciones casi siempre al contrario de lo que se hace. Tengo tu teléfono.